Esa noticia yo la tuve una mañana, despierto, la costumbre es agarrar el teléfono, ver alguna notificación y veo Juegos Olímpicos se cancela. Yo dije, tanto estuve trabajando, tantos esfuerzos, tantos sacrificios para decir, ya tengo el pase a Juegos Olímpicos y después que me digan, se cancelan. En un momento yo me desbordé anímicamente, lloré. Una vez que se da ahora sí la noticia de que sí había Juegos Olímpicos que se movían al 2021, lo veíamos muy lejano, pero bueno, mi mente trabaja siempre en buscar cosas positivas. Lo primero que pensé fue, perfecto, vamos a tener más tiempo para entrenar. Eso fue lo que hicimos y bueno, aprovechar ahora sí que dije, si ahorita estoy en casa, estamos encerrados, no tengo esta parte deportiva, disfrutaré este momento. Ya llegará la parte deportiva y me siento feliz de haberle hecho así, del tiempo que estuve en casa lo pude aprovechar. Que el hecho de que estemos ya a escasos días de estar en Tokio, pues es algo muy emocionante. Pues estoy muy contenta, estoy emocionada. Ya sentirnos tan cerca, vernos tan cerca de una gran meta es algo que como deportista ya empiezas a, ahora sí, querer empezar a empacar, ver maletas. Ves, ahora sí, por lo menos yo veo que ya es realidad, que Tokio es una realidad. Meses pasados, meses atrás todavía decíamos Irán, no Irán, no ha habido tanto cambio. Nos hemos tenido que adaptar tanto a tantas modificaciones de calendario, que el hecho de que estemos ya a escasos días de estar en Tokio, pues es algo muy emocionante. Entonces me siento lista con muchas expectativas, pero con muchas ganas de vivirlo al máximo. Esto es desde pequeño, yo desde pequeña cuando vi un mundial de natación artística de Gema Mengual nadando un solo, yo dije yo quiero hacer eso, yo quiero hacerlo de ella. Ella fue la que me inspiró a decir, quiero representar a México, quiero ser parte del equipo senior. Y posteriormente a eso vi una exhibición en Huastepec, Morelos, del equipo de primera fuerza en ese tiempo. Y yo dije, yo quiero estar en ese equipo, yo quiero ser parte de ella, yo quiero ser parte de la historia de México y aportar algo en mi país. Y así fue que poco a poco empecé a crecer en mi deporte. Y pues bueno, ahora estoy cumpliendo el sueño que tanto anhelé. Yo creo que mi trayectoria deportiva no fue tan rápida, yo tuve que ir poco a poco. Yo me tardé demasiado en poder ingresar a una selección de categorías y al entrar en selección primera fuerza que fue en el 2010, me tardó hasta el 2021 a asistir a mis primeros Juegos Olímpicos. Eso es lo que me hace sentir más orgullosa, más feliz. A mí me encanta, la verdad es un sentimiento, yo siento que soy dos personas. Soy una afuera en donde soy un poco hasta, no diré tímida porque tímida no soy, pero no me gusta ser como el centro de atención afuera. Pero en cambio dentro del agua me gusta que me vean. Entonces cuando yo estoy en el agua, cuando estoy haciendo mi deporte, necesito que me voltee a ver tanto el público como la gente. Entonces trato de sacar lo mejor de mí y es una sensación que disfruto mucho, como sentirme dueña del espacio, dueña de la alberca, dueña de ese momento que estamos haciéndolo. En este caso con la rutina, Joana y yo juntas, que podamos llenar esos 30 metros de alberca con nuestra música, con nuestra rutina, con nuestra sonrisa. Como que es un sentimiento que disfruto mucho, como que vean quién es México, quiénes somos nosotras. Siempre tenemos algo por lo que nos destacamos, entonces para mí es de mucho orgullo, desde nuestra trinchera, tratar de poner en lo más alto nuestro país en cada competencia en la que estamos. Pues lo que yo te puedo decir es que de nuestra parte como deportistas, el ser mexicanas y poder competir, una de las cosas más increíbles que siempre nos suceden es que alberca a la que vamos, en el país más extraño y lejano del mundo, siempre hay un mexicano con una bandera. Entonces para nosotros es algo padrísimo, ¿no? Creo que poder poner en alto el nombre de nuestro país ante tantas cosas que quizás no se hacen bien dentro del país, pero siento que de parte de los atletas o por lo menos nosotras, que es por lo que puedo hablar, siempre tratamos de hacerlo mejor, tratamos de llevar alegría, tratamos de dejar no solamente la parte física, sino que se vea esta energía que traemos. El mexicano contagia, contagia por muchas cosas y siempre somos muy bien recibidos. En rutina yo creo que lo que queremos es que México vaya a dejar huella, México deje una marca en Juegos Olímpicos, no solamente en las atletas que van a representar a sus países, sino en jueces, a las personas que nos lleguen a ver en las tribunas, que digan, México dejó esa marquita que quedó como una rutina tan peculiar que se queda grabado en el corazón y en la memoria de las personas. Por supuesto que Tokio no lo veía de esta forma hace dos años, pensaba en Tokio y creía que iban a ser los juegos más espectaculares de la historia. Soñé con Tokio, soñé que iba a ser espectacular, soñé que iba a ser histórico y lo está haciendo por otras situaciones, pero igual histórico.